Las de Valencia Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela Contacto 11 y 49 11 y 49 Los últimos 11 minutos Del 2008 Los últimos 11 minutos Del 2008 Hora legal, hora bonchona Todos unidos Todos preparados En la sala, en la terraza Con la familia Todos unidos Preparen las uvas La champana Todo debe estar listo La recta final Está a punto de comenzar Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela Contacto 11 y 50 11 de la noche 50 minutos De hoy miércoles 31 De diciembre del 2008 Solo 10 minutos Solo 10 minutos de vida Le quedan Al 2008 Agoniza A punto de expirar Hora legal Hora bonchona Solo 10 minutos Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela Contacto Contacto 11 y 51 11 y 51 Solo 9 minutos 9 minutos Mi bella gente De todo el centro del país Separan al 2008 Del 2009 9 minutos Hora legal En todo el territorio De la República Bolivariana De Venezuela 9 minutos Observatorio Contacto Observatorio Contacto 11 de la noche Con 52 minutos Lo que quiere decir Que tan solo 8 minutos 8 minutos Separan Al 2008 Del 2009 8 minuticos Los últimos 8 Del 2008 Observatorio Contacto Observatorio Contacto 11 de la noche Con 53 11 con 53 Los últimos 7 Los últimos 7 minutos El momento de vida Del año 2008 Todos reunidos En familia Todos 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 a la sala Todos a la terraza Todos unidos En familia Preparados con las uvas Preparados con la champán Es el momento De los deseos bonitos De los voceros Deseos de unidad De hermandad De cariño De amor De respeto Es el deseo Para una Venezuela Cada vez Más grande Más unida Y más Venezuela Observatorio Naval Cajica Al Caracas Venezuela Contacto 11 y 54 11 y 54 Los últimos Los últimos 6 minutos Los últimos 6 minutos Del año 2008 Solo 6 minutos 6 minutos Para que finalice Para que finalice El 2008 Hora legal Hora bonchona Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Atención Móvil 1 Atención Móvil 2 Cambio 11 y 55 11 y 55 Los últimos 5 minutos De vida Del año 2008 Los últimos 5 minutos Atención Atención Móvil 1 Atención Móvil 2 Quiero lo mejor De ustedes Lo mejor Lo mejor De ustedes En estos Últimos 5 minutos De vida Para el 2008 Quiero que me demuestren En estos Últimos 5 minutos De que están Hechos Los muchachos De bochona De la Móvil 1 Y la Móvil 2 Arriba equipo Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 y 56 minutos 11 y 56 Solo 4 minutos De vida Los últimos 4 minutos De vida Del 2008 Preparados Todos en familia Reunidos Uva Champagne Recuerdo Una vez más Que a las 11 De la noche Y 59 minutos Comenzarán a sonar Las 12 Campanadas Al finalizar La décima segunda Campanada Serán Las 12 En punto De la noche Estaremos dando La bienvenida Al nuevo año 2009 Y por lo tanto El himno nacional De la República Bolivariana De Venezuela A partir de las 11 y 59 Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 y 57 11 y 57 Los últimos 3 minutos De vida Los últimos 3 minutos Del año 2008 Un año cargado De muchas emociones Muchas expectativas En sus últimos 3 minutos De vida Todos los deseos Bonitos De la gran familia Venezolana Para el año Nuevo 2009 Solo Faltan 2 minutos 30 segundos Hora legal Hora bonchona Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 y 58 11 y 58 Los dos últimos Minutos de vida Dos minutos Separan Al 2008 Del nuevo año 2009 Solo dos minutos Atención Móvil 1 Atención Móvil 2 Nos quedamos Preparado Móvil 1 Preparado Móvil 2 El cambio Más importante A punto De suceder Observatorio Naval Cajigal Caracas Venezuela Contacto 11 y 59 11 y 59 Minutos 12 en punto Feliz año 2009 Mi bella gente De todo el centro Del país Feliz año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!